Aplausos más pues entonces, que se oiga ese aplauso a todos. Bueno, ahora Julio Chamaidán, nuestro coordinador de la organización, va a dar unos anuncios próximos, de próximos programas. Buenas noches compañeros. Buenas noches. Programado para el día miércoles, jueves y viernes de este mes, el 22, 23 y 24. Con un horario totalmente flexible para que todos puedan llegar y hacerlo. Tenemos el horario de 6 y 30 a 9 y 30. Así que le rogamos para que nos ayuden y sean los que lleven la voz. Le esperamos aquí para el próximo evento del curso de OSHA. Estará dictado por instructores, autorizados por el Departamento de la Voz de la Ciudad de Nueva, de los Estados Unidos. Y también van a recibir la licencia después de unos 15 días. Gracias por su asistencia entonces y sigan colaborando con nosotros. También tenemos ahí una cajita por ahí en la esquina para que sigan colaborando con nuestra organización de la forma que usted pueda hacerlo. Gracias. Gracias. Un momentito. Doña Gloria Reyes va a invitarles a un evento que quise. Sí, compañeros, amigos. Quiero tomar esta oportunidad para invitarles a un gran evento empresarial en el cual vamos a orientarles. No solamente esta orientación tan importante que la hemos tenido, sino ya un poco más avanzado a demostrar nuestro talento, nuestro trabajo, nuestros servicios. Y les invito a un evento empresarial que vamos a tener el día noviembre 6 a las 7 de la tarde, no, de 6 de la tarde, perdón, a 11 de la noche. Está ubicado en el 85-09 de Norte, en Boulevard. Es completamente gratis. De qué se trata el evento es para intercambiar ideas, intercambiar servicios y demostrar nosotros cuál es la labor, cuál es el trabajo, cuál es el negocio que estamos realizando y cómo aumentar las ventas. Cómo aumentar nuestro poder económico, de qué manera, intercambiando nuestras tarjetas de business cards, como llamamos. Pues y haciendo saber que estamos haciendo este servicio uno u otro, cualquiera que nosotros nos dediquemos. Y les invito, completamente gratis, vamos a tener la presencia de algunos cantantes y empresarios ese día. Gracias. Y por último, la intervención de doña Cecilia Díez. Palabras de agradecimiento. Bueno, un agradecimiento al señor expositor Fidel Coronel, a todos los amigos y amigas que han venido a esta conferencia. Muchas gracias y también agradezco al doctor José Díaz porque él es la persona que nos ha ayudado. Para legalizar la organización. Gracias. Gracias. Un refrigerio está ahí para que se brinde. Gracias.